la buenos días mi gente bueno pues hoy vamos a visitar castle hill en el condado del bronce desde castle hill de bronce new york city vuestro amigo jordi muy bien pues hola buenos días mi gente ya estamos aquí en castle hill en el condado del bronce vamos a darle una ojeada y a ver qué os parece desde castle hill de bronce new york city nuestro amigo jordi castle hill tiene unos dos kilómetros cuadrados y unas 32 mil personas viven aquí es un barrio duro no es un barrio fácil es tan duro como era hace 35 años atrás cuando yo llegué no pero aún así es uno de esos varios complicados que tiene el bronce está mejorando pero es complicado el 62 por ciento de su población son latinos con una enorme concentración de puertorriqueños aunque últimamente están llegando dominicanos y mexicanos también aquí un 27 por ciento son afroamericanos un 9 por ciento son asiáticos y un 2 por ciento son blancos se le llama castle hill por unos edificios colmena unos projects como le llaman aquí construidos en el 1959 por nike new york city housing authority son edificios que están subsidiados por la ciudad muy bien pues seguimos aquí en castle hill aquí delante de un campo de béisbol los límites de castle hill son brockner boulevard al norte aunque habrá gente que te dirá la fayette avenue no estoy de acuerdo con eso el wechester creek al este el east river y tenemos una bandera enorme de puerto rico tal y como he dicho hay muchísimo puertorriqueño viviendo aquí el east river en el sur y white plains road en el oeste esto que veis aquí son los projects los edificios colmena esto ya es zona peligrosa es toda la gente que vive en los edificios colmena mala gente no por supuesto que no sería una barbaridad decir eso pero hay un porcentaje de ellos que tristemente sí que lo son y son los que dañan la reputación del resto de los habitantes de esta zona o cualquier zona que sea afectada por ese tipo de gente como veis está lleno no es brownsville ni muchísimo menos pero hay muchos tal y como mencioné antes los primeros edificios colmena fueron estos dos casos hill houses en 1959 y ya para los 60s y los 70s se construyeron muchos más esa época ya había habido white flight los blancos se habían ido hacia el long island y hacia el norte de la ciudad de nueva york la ciudad entró en una crisis terrible tanto financiera como industrial y debido a eso a la falta de trabajo a la falta de empleo en una zona donde vivía gente que dependía de ese tipo de empleos prácticamente el crimen sembró el caos en este desconocido y olvidado barrio del condado del bronx no está mal ya para finales de los 90s mucho asiático bangladeshi pakistaní indio etcétera vino a vivir a esta zona y también bastante latinoamericano especialmente latinoamericano de el sur o sea sudamericano para mediados y finales de los 90s también construyeron estas casas adosadas para las clases bajas y medias bajas y gracias a esa nueva población poco a poco el barrio se ha ido calmando como anécdota comentarios que la actriz carrie washington actriz de series famosas como escándal o por ejemplo ella estuvo en la película de fantastic for la primera haciendo el papel de alicia masters o el astrónomo muy muy famoso neil de grass tyson ellos nacieron o se criaron o vivieron aquí muy bien pues ya sabéis si os gustan mis vídeos reportajes simplemente darme un like eso me ayuda muchísimo porque a que mis vídeos puedan ser localizados con más facilidad y más gente los pueda ver suscribíos para así poder ver todos los vídeos que tengo subidos tengo muchísimos tengo más de la mitad de la ciudad hecha ya su vida hecha la tengo casi toda su vida más de la mitad y comentar sólo a vuestra gente pues lo vamos a dejar aquí en la confluencia entre el westchester creek y el east river y con el white stone bridge al fondo y el condado de queens espero que os hayáis hecho una pequeña idea de qué se trata castle hill que os haya gustado si es así tal y como he dicho ya sabes lo que tenéis que hacer y lo dejamos aquí desde castle hill de bronx new york city se despide vuestro amigo jordi